niña bella. Yo tengo dos personajes inolvidables, Doña Antonia y Sayuri, la niña bella. Doña Antonia es una mujer del interior, con una gran capacidad de dar amor en las más difíciles de las circunstancias. Nunca se ha llevado bien con su nuera. Su hijo la va soslayando, la va poniendo en segundo término, casi no la visita, pero su hijo pierde el trabajo. Vivía una vida de ostentaciones, de compras, de deuda, lo pierden todo. A su nuera le da un derrame y su hijo no tiene otro remedio que llamar a su mamá para que lo ayude. Esa señora es capaz de desprenderse de todo, incluyendo su casa, solventar los gastos de su hijo, su nuevo y sus nietos. Cuando llega se da cuenta que se han mudado a un barrio peligroso. Pero Doña Antonia encuentra ese barrio personas buenas que le cuidan a su niña, Sheila, Joaquín. Y ella trata de cambiar la situación, no sólo de su familia, reeduca a su familia, sino la comunidad. Establece un huerto familiar en la escuela. Primero la limpieza de toda la escuela, después un huerto familiar, círculos de lecturas, organiza la comunidad y la relación con la nuera al principio muy tirante. Después la adopta como si fuera su hija. Encuentra en Doña Antonia a una madre afectuosa. Una de las cosas que salva la situación de la familia es el buen humor de la novela. La novela tiene partes tristes y yo tenía que atemperarla con el buen humor. Por eso que a Doña Antonia viene de Monagrillo, la capital del humor. Y Doña Antonia siempre tiene una sonrisa, tiene un chiste. Doña Antonia le da una lección al hijo porque no quería actualizarse con la tecnología. Y le dice, yo a mis 70 años puedo aprender. Y la señora aprende. Y cuando el hijo ve eso, asume el reto. Y la familia va mejorando. Y va mejorando gracias a ese espíritu aventurero en cierta forma porque incursiona en la tecnología, en la organización comunitaria de Doña Antonia. El otro personaje es Sayuri, la niña bella. Una niña que venía de una vida de ricos. Escuela privada, vestidos bonitos. Y cae en el barrio. Y cae en el barrio. Cómo ella se adapta a las circunstancias sin una sola quema. Cómo ella sufre y oculta su dolor para no incrementar el dolor de su padre. Cómo esa niña bella hace amistad con Chela. Una niña que el único anhelo que ella tenía era comportarse como una lady. Decía la niña, comportarse como una dama. Y Joaquín queda enamorado de la niña bella. Y le hace un regué. Le hace un regué donde le dice, esta es mi niña bella. Aunque no me mires, sigue siendo bella. Ese es el coro de ese regué que le hace Joaquín el día de su cumpleaños. Esa niña bella siempre miraba las cosas más hermosas de la vida. La gente tiene estigmatizados los barrios. Piensan que todos son delincuentes. No. Es una minoría. Lo que pasa es que se destacan por sus fechorías. Pero la mayoría de la gente son gente buena, pobre, pero honrada, buena. Y esa es una novela donde esos dos personajes inolvidables hacen que usted no suelte, no deje la lectura ni un solo momento. Esos son mis dos personajes. ¿Cuáles son los suyos? Y recuerden el reto de todos los videos. Soy lectora. ¿Y tú?